Que bueno, vamos a ver, vamos a ver Hey, 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 hey Me llamo Modesto, papi Modesto me llamo yo Me llamo Modesto, papi Modesto me llamo yo Y alguna me dice Papi Y alguna me dice Papi Y alguna me dice Papi A veces pirim, pim, pim A veces morón, bombón A veces pirim, pim, pim A veces morón, bombón Las chamajas me persiguen Por donde quieran que voy Me dicen que soy bien guapo ¿Será que tengo el cero? ¿Será que tengo el cero? Y alguna me dice Papi Y alguna me dicen Y alguna me dice Papi Y alguna me dicen A veces pirim, pim, pim A veces poarón, bombón A veces pirim, pim Ella a veces fue rompompón, las chamacas me persiguen por donde quiera que voy Me dicen que soy bien guapo, ¿será que tengo ese dos? Hoy me llaman modeste papi, modesto me llamo yo Me llaman modeste papi, modesto me llamo yo Y algunas me dicen, y algunas me dicen, y algunas me dicen, y algunas me dicen, y algunas me dicen Hay a veces pirim pim pim, hay a veces por un pompón Y a veces pirim, pim, pim, ay a veces por un pompón Las chamacas me persiguen por donde quiera que voy Me dicen que soy bien guapo, ¿será que tengo ese dolor? ¡Papagüero! Ahí la parejita de muchachas que se aventaron a bailar Se acaban de ganar el disco Y una foto con el compagüero después del evento ¡Eso es todo!